Buenas tardes, grupo. Fernando, Fernando Cruz, ¿qué es lo que tienes de última hora en torno al caso de el propio Fofo Márquez? Vamos a estar con Fer Cruz en unos minutos porque ya hay información de última hora, Ceci. Amigos, queda vinculado a proceso el Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. ¿Qué pasa con esto? Esto va a permanecer en prisión en lo que se realiza la investigación complementaria. Sus abogados no pudieron que su defendido llevar el caso en prisión domiciliaria o bajo este concepto de tener un brazalete y poder estar fuera de prisión. Así que Fofo Márquez se queda, se queda en prisión y se queda en lo que dura este procedimiento. Fofo Márquez dice que está aislado desde hace tres días, asegura también y aseguran las propias autoridades que le darán medidas de protección extrema. Será aproximadamente un mes y quince días lo que dure el proceso de investigación. Lo que es noticia es que vinculan a proceso por tentativa, por feminicidio en grado de tentativa, a Fofo Márquez no podrá salir de prisión. Esta es información de última hora. Dos de la tarde, veintitrés minutos, ya le decíamos lo que finalmente ocurrió en los juzgados ahí en Barrientos, en Tlanepantla. Vinculan a proceso a Rodolfo N. Fernando Cruz, tienes toda la información de este sujeto que será acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa, Fer. Estuviste ahí adentro, hay crónicas de lo que ocurrió y no deja de sorprenderme la actitud de este joven ahora ya en el otro extremo, en el arrepentimiento total. Qué gusto, Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues una audiencia bastante larga, cerca de tres horas el tiempo que estuvimos en la sala número nueve de juicios orales de Barrientos, aquí en el municipio de Tlanepantla de Vaz. Y es que en punto de las diez con veinticinco horas inició esta audiencia. Era la tercera audiencia. Recordemos que pues habían pedido la duplicidad del término. De manera inmediata, pues bueno, la jueza tomó la palabra y es que narró todos los elementos vertidos en las audiencias previas y también en la carpeta de investigación, de acuerdo a los elementos que le hicieron llegar. ¿En qué concluye precisamente? Pues bueno, efectivamente ya lo mencionabas, lo vinculan a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Los elementos, los datos de prueba que presentó el abogado del Fofo Márquez, Eric Rauda, pues bueno, no sirvieron de mucho, toda vez que fueron desestimados en su totalidad. Y es que recordemos que el día de ayer presentó un video y también un perito en criminalística precisamente para narrar precisamente lo que había pasado en esa grabación que por supuesto dimos mención en los telediarios anteriores. Y es que comentaba la jueza, es un peligro este sujeto para las mujeres. Incluso lo tachó de misoquinio. Ya al concluir prácticamente la audiencia, el Fofo Márquez por primera vez tomó la palabra. Ya había sido vinculado a proceso, decidió tomar la palabra. ¿Y qué fue lo que narró? Pues bueno, con lágrimas en los ojos, dijo que él no tiene ningún trastorno en contra de las mujeres, porque toda vez que las dos mujeres más importantes en su vida estaban en la sala, estamos hablando de su mamá y también de su novia, quien dijo tenía planes de casarse con ella. Dijo que él no tiene ningún resentimiento con ninguna mujer y que incluso si era necesario, pues pedía perdón de rodillas. Y también muy importante, ojo con este dato, dijo que su cabeza tenía precio dentro de este reclusorio de barrientos, por lo que dijo teme por su vida y llevaba tres días precisamente en el área de seguridad. Incluso narró haber sido golpeado precisamente dentro de este centro penitenciario. Se levantó, se levantó la camisa y mostró ante la jueza las lesiones que presenta en la parte del torso. ¿En qué concluye esta audiencia? Bueno, vinculación a proceso. Son un plazo de un mes y quince días, los cuales fenecen el próximo veinticinco de mayo. Ese día cierra el plazo de la investigación complementaria y darán nueva fecha para otra audiencia. El fofo permanecerá en prisión y de acuerdo a este pronunciamiento que hizo, la jueza ordenó de manera inmediata medidas de protección extremas para el fofo Márquez y, bueno, mandó un memorándum precisamente a la titular del centro penitenciario para que en un plazo de doce horas informe qué medidas le van a brindar a este sujeto que, pues, ya lo había narrado, teme por su vida y por su seguridad. Incluso el fofo dijo, prefiero estar en una silla eléctrica y que ahí se acabe todo porque no quiero estar en prisión. De manera arrepentida, con lágrimas en los ojos, así lo narró. A la salida tuvimos la oportunidad de platicar con Edith N., la víctima. ¿Y qué te parece si escuchamos lo que nos comentó? Este, fue lo que dictaminó, fue lo que dictaminó la jueza, lo que les comentaba el día de ayer y que, bueno, pues, nos íbamos a ir a lo que es lo de derecho y, bueno, pues, lo vincularon. Bueno, pues, como yo creo que todos saben, siempre se vinculó a intento de feminicidio. Oiga, ¿qué opinas acerca? Todavía, bueno, pues, acuérdense que este proceso, pues, todavía no queda concluido porque sus abogados, bueno, pues, tienen el derecho todavía a apelar esta determinación que dio la jueza. Pues, este, la verdad, al verlo, pues, sí, sí, es lastimoso. Yo soy madre, fue difícil, fue difícil escucharlo. Este, de verdad, este, me alegró que la juez, bueno, pues, ya puso, bueno, las medidas para poderlo apoyar para que a él ya no sea agredido, porque tampoco, digo, es la idea de que él sea agredido. Bien por usted, señora. Es usted nuestro ejemplo a seguir por su interés a su benevolencia y su rectitud. Dios la bendiga y proteja durante este proceso, México con usted. Ya escuchamos las palabras de Edith N., la víctima, dijo que, pues, incluso se sintió mal, pues, a ver que ese sujeto, pues, había sido golpeado, agredido dentro del centro penitenciario. Muy importante, tres días para que la defensa, su abogado Eric Rauda y su cuerpo de litigantes puedan promover, precisamente, la apelación correspondiente a este auto de vinculación a proceso. Tuvimos también la oportunidad de platicar con el abogado Eric Rauda y nos comentaba que todavía no saben si van a apelar, precisamente, este auto de vinculación a proceso, pero, pues, bueno, todavía están en tiempo, tres días hábiles, es decir, tienen hasta el día lunes para poder interponer la apelación correspondiente en contra del auto y, por supuesto, nos comentó, van a estar pendientes de estas medidas que brindará la titular del centro penitenciario para que, pues, el Fofo Márquez deje de ser agredido y que incluso, pues, pueda ser asesinado dentro de este centro penitenciario. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. Fenece la fecha, el próximo veinticinco de mayo, ese día dan nuevamente otra fecha para el cierre de investigación. Bueno, Fer, pues, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, pues, ya todo está en la Fiscalía, ¿no? Ya todo cae en la Fiscalía, que se compruebe todo, que la Fiscalía tenga un, pues, sólido caso y, pues, veremos qué es lo que ocurre, ¿no?, en este mes y medio para poder saber cuál será la sentencia final que le otorgan a este sujeto conocido como Fofo Márquez. Leía un artículo que puede irse en el Estado de México hasta más de treinta años de prisión con una acusación con estas características, Fer. Así es, Jaime, recordemos el procedimiento penal. Primero es la audiencia inicial, después la vinculación a proceso, después el cierre de investigación y después la etapa intermedia. Faltará todavía bastante para que pueda ser sentenciado, pero de acuerdo a las leyes y a lo que pedía también el Ministerio Público en la audiencia próxima pasada, es que, pues, ellos pedían una pena de hasta cuarenta y cinco años por el hecho de feminicidio en grado de tentativa. Obviamente, todo ya falta bastante para que lleguen a esta determinación, sin embargo, nosotros quedamos pendientes. Oye, a mí me parece, ya por último, Fer, me parece, pues, muy revelador que la defensa decía, si solo, utilizaban el término, solo fueron ocho segundos, con uno, con un segundo, que alguien violente a una mujer ya es un exceso. ¿Cómo? ¿Cómo decir entre todo lo que estamos observando? Solo fueron ocho segundos. Ese argumento se me hace, híjole, yo sé que es un lenguaje de abogados, Fer, tú sabes más de eso, estás más involucrado en ese tipo de términos y casos, pero a mí me saltó muchísimo cuando su defensa de este joven dice, no, no lo dijeron en ese tono, así de, ah, ya fueron ocho segundos, pero lo argumentan así, como si fuera una situación menor, ¿no? Ah, pues si fueron ocho segundos, o sea, si ha sido uno, con uno ya es delicado y grave, Fernando. Así es, ya la mencionabas con un segundo, con el simple hecho de tocar a una mujer, pues, ya es un delito, sin embargo, pues, la jueza no tomó en cuenta esto, dijo, más allá de los golpes, la intención de este sujeto tal vez no era asesinarla, pero una cosa llevaba a la otra. Es por eso que desechó todos los elementos de su abogado, es por eso que, pues, determinó que habían los elementos idóneos, pertinentes y necesarios para, pues, calificar este delito, la clasificación jurídica como feminicidio en grado de tentativa, y de esta manera es como está siendo ya procesado. Ya hoy ya es procesado. Bueno, pues, ya veremos qué es lo que ocurre, Fer. Gracias, muy oportuna siempre. Felicidades por el tratamiento periodístico que les ha dado este caso. Cuídate mucho, que estés muy bien y muy buenas tardes. Quedamos pendientes, muy buenas tardes.